Duolingo Day 742 Vamos a comenzar. Son cuatro policías trabajaban en la comisaría. Son cuatro policías trabajaban en la comisaría. Siempre nos íbamos de vacaciones en coche. Mi momento favorito era cuando llegábamos a las gasolineras porque comprábamos dulces. Ellos viajaban en carro. Solo había dos gasolineras en el pueblo. Vivíamos delante de una carnicería y había un árbol delante del jardín. En la carnicería de calle vendían el mejor pollo. La mayoría de nosotros caminábamos hasta la escuela. La mayoría de nosotros caminábamos hasta la escuela. Había una parada de autobús delante de la gasolinera. Mi papá trabajaba en una gasolinera así que yo hacía mis tareas ahí. Cuando mi perro escapó de la casa, yo llamé la comisaría. Cuando mi perro escapó de la comisaría. Cuando mi perro escapó de la casa, llamé a la comisaría. Ana, es Bruno. Una chica acaba de venir a la carnicería. Ella quería comprar unas salchichas veganas. ¿Qué es eso? Bruno no conoce las salchichas veganas. Cuando mi perro escapó de la casa, llamé a la comisaría. Cuando mi perro escapó de la casa, llamé a la comisaría. Estaba oscuro cuando caminábamos hasta la escuela. Estaba oscuro cuando caminábamos hasta la escuela. Solo hay dos gasolineras en el pueblo. Solo había dos gasolineras en el pueblo. Mi mamá me acompañaba hasta la casa de Carlos. Mi mamá me acompañaba hasta la casa de Carlos. Solo había dos gasolineras en el pueblo. 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 C Eaters. C beaters. Está todo eso. PS3.